hola amigos qué tal cómo les va un nuevo día otro tutorial para seguir engrosando la lista de tutoriales en este canal tan lindo de tanta gente hermosa que estoy conociendo bien vamos a sumar una nueva samba hermosa que pide louis oscar bandani una samba de oscar de franco hermosa sos todo eso y mucho más una belleza yo la toco en la menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta samba y después como siempre la vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así y sos entre las hojas del otoño primavera en las mañanas de mi sueño al despertar sos toda ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más sos toda ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más qué belleza bien amigos vemos esa intro paso a paso bien amigos vamos a ver cómo es esa intro vieron que sigo tocando con la guitarra que yo mismo construí y ahí tienen miren adiós a llamo miren qué linda guitarra hermosa y el sonido que tiene bien amigos recuerden que estoy fabricando más guitarras estoy creo que tengo cinco en marcha así cinco guitarras estoy en proceso así que a medida que las vaya terminando las voy a ir mostrando voy a preparar tutoriales con cada una y aquella persona que esté interesada y que tenga ganas de tener una guitarra de luthier que suene bien me avisa no hay ningún problema bien amigos entonces vamos a ver esta intro empezamos poniendo un la menor le sacamos el dedo uno y hacemos es quinta cuarta 3 2 3 4 4 yo toco la quinta con el pulgar la cuarta con el pulgar y después las otras con estos dedos pero terminó la cuarta también con estos dedos para que me resulte más práctico bien una vez que hacemos eso hacemos en la cuerda 4 2 3 2 1 2 bien ponemos en la menor y tocamos quinta y segunda recuerden es muy importante cuando yo les digo las cuerdas graves que hay que tocar porque es lo que conforma todo ese sonido más profundo para que no quede una cuerda sonando finita y que se pierda entonces con la quinta con una grave llena más recuerden que nosotros tocamos se supone que estamos tocando solos con una guitarra sin acompañamiento entonces tenemos que cubrir todo eso que nos falta con una sola guitarra por eso vamos a meter un poquito de punteo con rasguido entonces veníamos de acá y ahora hacíamos esto ponemos en la menor y tocamos segunda y quinta repetimos esto y otra vez esto segundo segunda en el segundo y ya ponemos un re menor y rasguemos bien vayan anotando todo eh entonces empezamos y ahora seguimos haciendo lo mismo en la cuarta y acá tocamos sexta y segunda dos veces como hicimos al principio pero con estas cuerdas y después de eso hacemos segunda en el primero segunda al aire con la quinta anoten con que cuerda hay que tocar cada cual fíjense vamos de nuevo miren bien despacito porque es una linda intro para que saquen así que tómense su tiempo para anotar cada cosa miren vieron las veces que toqué la quinta ahí y ahí entonces vamos de nuevo ahora hacemos esto primera al aire primera con la cuarta en la segunda hacemos tres dos tres entonces pero cuando hacemos eso ya ponemos un re menor porque recuerden que vamos a mezclar rasguido con punteo entonces solamente ese rasguido para completar los compases que necesitamos y ahora hacemos primera al aire segunda en el tercero con la quinta un un al aire y ponemos un la menor y ahí hacemos este rasguido miren solamente eso porque ya tenemos que hacer esto miren segunda en el primero al aire tercera en el segundo al aire y ahí ya ponemos el fa miren tocamos la sexta y las tres cuerdas abajo al mismo tiempo ponemos un mi sexta las tres cuerdas juntas la 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 vamos de nuevo bien lento miren bien lento es muy importante eso el rasguido que haya que hacer porque son fracciones de rasguido que completan el tiempo que necesitamos miren vamos de nuevo alguno me debe estar diciendo ya entendí otro me debe estar diciendo no entiendo entonces por eso repito vamos de nuevo solamente eso solamente eso y ahí empieza la samba después tómense el trabajo de frenar cada cosita que fui diciendo para que vean más que nada aparte de lo que tienen que pulsar digamos del punteo yo les recomiendo que miren el las partecitas de rasguido necesarias porque si hacen de más sobra se hacen de menos quedan colgados por eso necesito que ellos saquen vamos la última vez discúlpenme la última vez y y y y y creo que ya todo el mundo la sacó bien amigos vamos a hacerla toda de corrido y empezamos con los acordes de la samba y 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 Mi séptimo, que me quede un poco más, la menor, nuevamente fa, sos toda ternura cuando amas, acá pone este tono raro, el autor, y me gusta, me gusta el detalle, entonces vamos a ponerlo, venimos del fa, sos toda ternura cuando amas, la sostenido, y en silencio me reclamas, mi séptimo, que me quede un poco más, la menor, Perfecto, segunda estrofa, mismos acordes Sos la dueña de mi pensamiento, agua fresca de mi manantial, un rebrote de mis ilusiones, cuando el árbol de la vida ya se estaba por secar, Bien, y ahora viene el estribillo Sol séptimo Yo soy tan poquito, casi nada Do Re menor Soy la sombra de la soledad Mi séptima Otra vez re menor Donde los silencios se hacen eco La menor Para que mi pensamiento Mi séptima Me recuerde mucho más La séptima Re menor Donde los silencios se hacen eco La menor Para que mi pensamiento Mi séptima Te recuerde mucho más La menor Una belleza Bien amigos, terminada la primera parte, interludio de por medio, empieza la segunda parte Bien, terminábamos el estribillo diciendo Te recuerde mucho más Y directamente empezamos haciendo esto Son la brisa suave que me llega Que besa la hierba verde Que crece bajo esa osa Sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar Sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar Sos el mismo canto de la lluvia Que moja la tierra del trigal Como una flor del monte Como una flor del monte que ha nacido Porque el viento enfurecido Tu semilla echó a volar Como una flor del monte que ha nacido Porque el viento enfurecido Tu semilla echó a volar Soy tan poquito, casi nada Soy tan poquito, casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios se hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más donde los silencios se hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más qué hermosa samba, qué linda, me encantó yo la había escuchado ya por Carlos Roldán, también por argentino luna también por el mismo autor, hermosa, una belleza acá en el estribillo lo mejor puse algunas cositas de más pero a ver soy tan poquito casi lagal soy la sombra de la soledad donde los silencios se hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más y en el bis hacemos esto donde los silencios se hacen eco eso ya lo vimos mil veces pero por las dudas que haya alguien nuevo mirando este tutorial lo repetimos donde los silencios se hacen la, sol, fa, mi séptima bien donde los silencios se hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más acá le puse un fa mucho más y terminamos acá que es un la en otra octava sería a modo ilustrativo como un mi menor transportado con cejilla en el quinto es esto una más que más agudo para darle un toque igual esto lo estoy poniendo yo después cada uno lo hace como quiere con la versión que quiera con el final que ustedes quieran amigos una belleza una samba preciosa que hay que aprender de autores que no son tan conocidos por lo menos popularmente digo no en el país pero si en el ambiente claro pero hay que aprender estas samba que que se escapan un poco de lo tradicional pero son una obra de arte bien amigos espero que les haya gustado nos estamos viendo en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero como siempre les digo que viva la música